En su maravilloso Sermón del Monte, Jesús nos habla acerca de la importancia de nuestra influencia, a veces silenciosa, pero muy importante. Y él presenta una metáfora y dice así, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira en la calle y la gente la pisotea. Y aquí vemos, amados, una enseñanza profunda de Jesús sobre la influencia secreta pero vital de que los seguidores de Cristo deben tener en el mundo que les rodea. En los tiempos de Jesús, la sal no solo era valiosa por su capacidad para dar sabor a los alimentos, sino también por su papel crucial como conservante, evitando la descomposición. La sal, aunque esencial, actuaba sin alarde, preservando y mejorando de manera silenciosa. Imaginemos la imagen que Jesús pintó, la sal desparramada del camino perdiendo su sabor y por ende su utilidad. Y este cuadro nos lleva a reflexionar sobre la influencia de los cristianos en el mundo actual. ¿Somos como la sal que preserva los valores cristianos en una sociedad corrompida? Jesús no llamó a sus seguidores a un activismo estridente, sino a una influencia que transforma en silencio. Así como la sal no se exhibe en grandes cantidades. La influencia cristiana debe ser sutil pero poderosa. El cambio real no siempre es ruidoso, a menudo es gradual y profundo. Además, la sal, al absorber agua y provocar sed, nos lleva a considerar otra dimensión de nuestra influencia. ¿Provocamos sed espiritual en los demás? ¿Nuestra vida despierta el anhelo por la verdad y la gracia de Cristo? La sal también tiene la capacidad de trabajar sin ser vista, similar a como Jesús abordó las injusticias de su tiempo. No se enfrentó directamente a los males sociales, pero sus principios transformadores penetraron en la sociedad y cambiaron estructuras profundamente arraigadas. Que esta enseñanza nos inspire a ti, a mí, amigo y amiga, a ser influencias discretas pero significativas en nuestro entorno. No se trata de ser vistosos o llamar atención, sino de preservar los valores del evangelio y despertar sed espiritual en los corazones que nos rodean. Dios te bendiga y vivamos hoy de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén.